Y llega tu grupo amigo, revolución musical Y yo no soy chopper, y no lo quiero ser Pero me gusta que las micros vayan llenas Aunque haga calor, para mi es mejor Apasionado antirrubias y morenas Cuidado señor, con el apretón Siento mi pecho como si se me cerrara De pura emoción, insatisfacción No puedo negar que hasta el pulso se me para Y hay eso, no me da excusa Y hay eso, no me da excusa Palmas arriba, palmas arriba, palmas, palmas, palmas arriba Ay, 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 ay Música Y arriba la malito del lado, lado Y arriba la malito del lado, lado Arriba la malito del lado, lado Arriba la malito del lado, lado Porque sigue, 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 sigue Tu Bix, en tu grupo, revolución musical Música Y cuando te tenga en mis brazos Ya no te dejaré marchar Estarás conmigo, estarás conmigo Hasta el amanecer Quisiera volver como ayer A tus brazos, a tus brazos Sentir tus caricias Tu piel, tu voz Hasta el amanecer Música Hasta el amanecer Te haremos, haremos el amor El amor No te marcharás, haremos el amor Hasta el amanecer Y hasta el amanecer Y hasta el amanecer Haremos, haremos el amor El amor No te marcharás, haremos el amor Hasta el amanecer Música 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 Saltando, saltando, saltando todo Saltando, 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 saltando Saltando todo, saltando Y sigue, 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 sigue ¿Y cómo, 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 cómo dice? ¡Eso! ¡Ach, ach, 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 ach! ¿Y por qué ha salido la luna? Con rito y sabor de tu grupo regalón, revolución musical Ha salido la luna, mil estrellas en el cielo Esta noche voy a verte, si hasta me parece un sueño Prometiste que esta noche, a mi amor te entregaras Ay, Dios mío, cuánta dicha, siento en mi corazón Y cuando yo esté abrazándote y besándote Ay, mi vida, llenaré tu cuerpo de suaves caricias hasta que amanezcas Ay, mi vida, llenaré tu cuerpo de suaves caricias hasta que amanezcas Y cuando yo esté abrazándote y besándote Ay, mi vida, llenaré tu cuerpo de suaves caricias Dices hasta que amanezcas Hasta que amanezcas Hasta que amanezcas Y se fue Y se fue